Hola, chicos, bienvenidos a una nueva reacción al manga de One Piece, en esta ocasión el capítulo 1087, después de un perro mes de hiatus, estoy muy feliz. Antes de venirnos con gusto, ¿donde consigo una pijama tan chula precioso? Qué bueno que preguntes, Mike, que te informo, güey. Esta pijama, ¿te la muestro? Tiene un 15% con el código FULLHACKY en QBLE.com, QBLE.com, código FULLHACKY para un 15% de descuento y me apoyas a mí. Gracias por ese spam. No, Raza, hay mucho hype. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, estoy nervioso, la gente está aún más nerviosa y ansiosa, ya extrañaba cuidarme de los putos spoilers, güey. Lamentablemente, justo cuando abrí directo, me dijeron un nombre en el chat, que supongo yo que va a salir. Gracias por mostrarnosla y la pijama también. Fuera de eso, pues no traigo más spoiler, más bien no tenía idea a dónde regresaríamos después del hiatus, después del flashback que acabamos de vivir. Pero bueno, ahora tengo una idea. Igual es la primera página. Vamos a darle de una vez, güey. Muchas gracias al equipo de Rio Pony of Escalation, que tenía el manga albergazo desde muy temprano el miércoles. Después de un hiatus, ¿era de esperarse? Que salía desde el miércoles o el jueves temprano. Fue el miércoles temprano. La gente está emocionadísima. Vamos a darle. Muchísimas gracias a todo el equipazo de Rio Pony of Escalation. Vamos a darle de una vez. Este fue un trending, ¿no, güey? Como un challenge de colores o algo así, personajes, etc. Pero qué guapo está. Y puro Mugiwara. Pipesón. Muy bien censurado ahí, Pipesón. Muy bien. Más de Greish. Qué guapas. Isma in the House. Isma in the House andaba inspirado por el último capítulo, ¿eh? Los últimos flashbacks. Qué guapo le quedó también. Los del Gordosei. ¡Feliz cumpleaños, Andy! Supongo yo que ella es Andy. Andy, verga. Expresión mexicana. Tiene su nombre. Nordhub. Qué guapo está esto. Va. Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto se está llevando en vivo en Twitch. Enlace en la descripción. Amigo de YouTube. Se me olvidó hacer spam. Iniciando prologo de una vez. Suscríbete. Ándale. Like. Comentario. Un quea. Algo. Gracias. Vamos a darle. Portada. ¿Qué es esto? No mames. Es súper fan, güey. Casi me la creo, güey. Qué mamada. Gorosei Lormun. Jue su perra madre. Caí, güey. Caí redondito. O se morir nueve. Creo. Está muy guapo este zorro, eh. Peleando contra Enma. Controlándola, más bien. Ahí está. Ahora sí. Sacos de acorazado. Capítulo 1087. Sacos de acorazado. Petición de portada con EIS. ¿O qué es? Es calentando el agua a un capibara. Capibar. Capibara. Ahí está bonito, güey. Va. Ay. ¡Uy! Depósito de barcos chatarra. Acorazados abullados. ¿Has dicho sacos de acorazado? Le responde esta persona a este de acá que supongo es un agente. O sí, digamos que los usábamos como sacos de arena. Todos los barcos de este sitio eran golpeados a menudo. ¿Quién haría tal cosa? ¿Eh? En la base del G1. En nuestra perra vida habíamos visto la base del G1, ¿no? Si no recuerdo. Ah, es este güey, el del Brand New, algo así se llama. El biselmirante Garp. Ah, ¿de verga? Desde que era muy joven, durante décadas, se dedicaba a entrenar golpeándolos. Hasta ahora. ¿Qué? Ya los vi bien, güey. Los acorazados. Tienen una pincha bolladón. No, 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 no. Con contexto se ve diferente, ¿eh? ¿Qué? ¿Todavía lo sigue haciendo? Le responden. ¿A qué se debe que haya dos buques abollados igual? ¿Por qué pegó así a la verga al mismo tiempo? Es debido a que el otro era usado por el discípulo del vicealmirante Garp, el altivo admirante Aokigi. O sea, que se le compara en retrovergazos. Eso sí, la regla de oro era jamás utilizar haki o habilidades de fruta mientras golpeaba los no seas mamón. O sea, nada de haki, nada de habilidades. Y se llaman sacos de acorazados porque los usan como sacos de boxeo, literalmente, la fuerza que tenían este tipo de héroes no era para nada normal. Don. Suena un don ahí, Tom. Continuamos, Hashinoso. Nuevo mundo, Isla de los Piratas, Hashinoso. ¡Uh, guau! Ahí está el pinche buque sanguinario, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está la pinche expresión de la calaca. A ver, el spoiler que había tenido yo, que más que spoiler es un revelarme a quién voy a ver, es Garp. La palabra Garp era lo que me había comido. Entonces, ¿se esperaba? Más o menos, porque había muchos otros frentes a donde podríamos haber ido. Pero vale, 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 guapo. Un pequeño contexto de cómo entrenaba Garp y de lo que, pues, era capaz Aokigi, ¿eh? También. Se le equipará porque se ven muy similares los vergasos estos. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Está acostadito abajo del agua o qué, verga? San Juan Wolf ha sido arrojado lejos. ¿En serio lo arrojaron desde la isla? ¿Qué miedo da ese Garp? ¿Quién gritó esto? Me imagino que alguien más de ahí de arriba. O sea, ¿le pegaron un vergaso? Supongo yo que Garp, por lo que dicen, tiene el ojo hinchado y lo mandaron a volar a la verga al agua. Deprisa, debemos sacarlo a la superficie o de lo contrario podrá ahogarse. Claro, sacarlo. ¿Cómo rey lo hacemos? Pues sí. Es una puta montaña. Así que este es el héroe legendario. Shugoropu. ¿Qué significa? Flama de chimenea del gran bebedor. O sea, aplicó la del artista urbano que laza fuego por la boca metiéndose alcohol y le dispara alcohol con fuego por la boca. Supongo yo que así funciona. ¿O cómo verga funciona eso? No sé. Pero lo quiere quemar todo, ¿no? Desde la primera vez que salió. Bueno, desde la última vez que salió andaba amenazando con quemar cosas. Ya se intuía que iba a usar algo así. Página doble. Piratas verguiados. Papi Garp. ¿Qué más hace así aquí, Garp? Está como que desviando el vergazo. Sí, sí, sí. Le tiene vergazo, Garp hace así y como que lo desvía, supongo. Garp levanta a tres abandijas. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No lo desvía! Apenas va llegando y levanta a tres piratas random para bloquear el ataque, güey. ¡Qué sanguinario, ah! ¡A la verga, Garpsito! Y ahí está quemándose el vato. Me recuerda un poco a la viñeta de cuando teistean el aceite hirviendo donde se iba a meter Kozuki Oden. Más o menos así se veía. O sea que le está cargando la verga de lo caliente. ¿La calaverota? ¡Wow! ¡Eres un maldito! ¡Garp! ¿Es acaso que quieres destruir toda la isla pirata? ¿Qué está haciendo, güey? Los está quemando a todos. A ver, ¿está? ¿Entiendo? ¿Arrojar? ¡Ajá! O sea, entiendo yo que está agarrando gente, bloquea los ataques de fuego y los está arrojando casi inmediatamente porque hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas flameadas claramente visibles volando. ¡Quema, quema, quema! Ahí van, ¿arrojar? Si el comodoro Teach llega y ve la ciudad así, ¿qué? Preocúpense por ustedes, mierda. ¿Va a matarnos a todos? Ah, se están preocupando por ellos. Ese tipo da mucho miedo. ¡Qué guapo el garbo! Ya está averguiadito, ¿eh? Ya tiene rato la batalla. ¿Por qué no nos teme a pesar de todos los que somos? Porque sabe clarísimamente que le pelan todo el vicealmirante riatón. ¿Está el barco de Garp? ¿Ya está otra vez en el agua? Vicealmirante Garp, aquí tiene nuestro informe. ¿Cuántos vergas tienen peleando, güey? Todos los civiles capturados, además de los marines heridos, han podido, punto suspensivo, salir a mar abierto. Ahí están. Misión exitosa. ¿A quién está agarrando? Nos encargaremos de ti, Hibari-san. Hibari-san, la waifu de Kobe, güey, a la que congelaron. Encárguense de descongelar con mucho cuidado a todos los afectados. ¿Estará bien el Capitán Kobe? Se pregunta la gente, los esclavos, que liberó Kobe. Ya podemos partir cuando dé la orden. Eso lo dicen por Denden Muchi a Garp. Muy bien, hemos terminado aquí, retirada. Oh, por Dios. Kobe, Gruz, Helmepo. Bien. Justo como lo imaginé, los piratas de Hashinosu siguen apareciendo uno tras otro. No hay forma de acabar con todos. Explosiones, bullicio. Regresó el hijo pródigo, el discípulo pródigo. Parece que te has olvidado de lo que te dije, Garp-san. No voy a dejar que se marchen. O sea, que la primera página de los costales de Corazados es para mostrarnos la peligrosidad, ¿no? De aquí. Es que yo ya sabía que no iba a pasar algo bien aquí, güey. Maldición, debí ir a marcharme junto a los otros cuando pude. Voy a morir. Ah, no, este debe ser Helmepo. Es que no se le ve la reyita del Helmepo. Pero bueno, supongo yo que es Helmepo. Por lo que dice. Garp-san, ¿también no consideras el futuro de la marina? Así que todavía quiere seguir peleando, Kusan. Pregunta Garp. Y Kobe, aquí está. Hay que tener cuidado. Aún estamos frente a los oficiales de los piratas Kurohige. Ok. Grito de guerra. Qué rolón. Helmepo. Escuchen, chicos. Si logramos llegar a la costa, estaremos a salvo. No mueran. Es una orden. Sí, señor. Uy. Uy. Ay, no. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que se podría quedar atrás para salvarlos a todos, güey. No quiero que pasen. Lo pedí. Yo lo pedí, pero no quiero que pasen. Estaba jugando, Dan. Por favor. ¡Ya! Dice. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¡Ya! Kobe voltea. Oh. ¿Todavía siguen intentando capturar civiles? Kobe. Espera. Voy a tu ayuda. ¿A hacer una trampa? ¿Katerina Devon? Menos mal que a uno nos... ¡Tonto! ¡Es una trampa! Era tan obvio. Jejeje. Ah, bueno, no. Es una civil... Bueno. Pirata mujer pasándose por civil. ¿Eh? Silueta con grande mentón. ¿Este quién puede ser, güey? ¿Este puede ser el pinche rey corrupto? ¿El Chirio? O sea, pero tiene un mentonzote. Y parece que va muy rápido. Velocidad. Desenfundar. Bueno, sí, es rey. Chirio de la lluvia. ¡No mames! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo atravesó? Prepara pañuelos. No, 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 no. Yo lo pedí, pero realmente no era lo que quería. Odo no mata personajes. De acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo siempre con eso. Siempre quisimos ver Garp, Dragon, Luffy juntos. Garp, Dragon, Luffy juntos. Perdón, gente, yo pedí esto. Garp tiene cara de que me está cargando el payaso. No seas pendejo. Espada envuelta en... ¿Hacky? ¿Cómo? Dice Kobe. ¿Goo? Apretar. Gotear. ¿Te está pegando un vergazo o qué? No seas mamá, güey. Toma esto. Gran explosión. Y le sume la mollera. Como que la agarra de la ropa. A Chiriu. Y lo azota. ¿Chiriu? Ahí está el hijo de su reputisima madre. ¿El sicario de Impel Down? Se pregunta Garp. Muy jodido. ¿Uah? ¿Eres Chiriu-san? ¿Un hombre invisible? Ha sido capaz de emparar a Garp. Lo atravesó por completo. Garp está débil. Lo hizo brocheta. ¡Gabo! Poquito de respeto, por favor, güey. Toma esto. ¿Chiriu? ¿El sicario de Impel Down? ¿Uah? ¿Eres Chiriu-san? ¿Un hombre invisible? ¿Ha sido capaz de empalar a Garp? ¡Garp está débil! ¡Garp-san! Estoy bien. ¡Vayan al barco! ¡Ha sido mi culpa! Dice Kobe, agarrándose las manos a la cabeza. Han herido al vicealmirante Garp por querer protegerme. ¡No seas tonto, Kobe! Yo era su objetivo desde el principio. Le grita esta cara de Garp. Me da mucho puto pendejo miedo, güey. Garp está debilitado. Ahora seremos capaces de acabar con él. ¿Se le abalanzan todos? ¿Van corriendo? ¿La isla misma está presenciando el momento? ¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Nos haremos con una fortuna gracias a su cabeza! ¡Acaben con él! Ahí van todos los putos perros, güey. ¡Garp tiene tres coronas! ¡La recompensa de Garp es de tres coronas! ¡Lo equivalente a uno de los almirantes! ¡Tres coronas! ¿Cuántas estrellas equivalen a una corona, güey? ¿Será el clásico cinco hacen uno? O sea, tendría quince. Suponiendo yo que es lo mismo que el resto de almirantes, como bien dicen aquí. Eso ronda los tres mil millones de berries. ¿De dónde saca el pendejo dinero, Cross Guild? ¡Fuera de mi camino, debiluchos! ¡Excusan! Aunque Garp estuviese atado de pies y manos, ustedes jamás serían capaces de acabar con él. Lo sabe el discípulo, el hijo pródigo. ¡Ice Glove! Exhala. Guante de hielo. Ahí va. ¡Garp! ¡Sonríe! ¡Mini Flashback! ¡Ah! ¡Mini Flashback! ¿Quieres ser mi discípulo? ¡Garp joven! ¡Qué guapo, güey! ¡Qué pendejada! ¡Se va a morir! ¡No! ¿Por qué me lo enseñan joven, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mala señal, güey. Efectivamente fue lo primero que pensé. ¡Qué guapo, güey! ¡Es un Luffy grande! ¡Y peinado! ¡Y es un papucho! ¡Quieres ser mi discípulo! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Ve y aprende con los otros instructores de la marina! Le grita a un joven Cusán. ¡Ya aprendí de ellos todo lo que podía! ¡Pero ahora quiero ir al siguiente nivel! ¡Por favor, déjame ser tu discípulo! ¡Silencio! ¡No estorbes! ¡Y se emputa Garp, eh! ¡Qué guapo está Garp joven, güey! Gente, estamos viendo a Garp con el cabello negro. Sin bigote ni barba. ¡Qué bonito, güey! ¡Ahí está! ¡No te atrevas a usar Haki! ¡Recuerda que esto es un entrenamiento! ¡De todas formas, no soy capaz de usarlo! ¡Uf! ¿Eh? ¿No era capaz de usar el Haki en este momento? Entonces yo creo que sí podía aprender más cosas de los otros instructores. Y se estaba haciendo pendejo. A ver, si al miras a Garp, pues igual yo también lo hubiera hecho. ¡Don! ¿Gon? ¡Don! ¡Dosu! ¿Sabes? Mi hijo se ha convertido en un revolucionario. ¡Maldita sea! ¿Eh? ¡Está hablando de Dragon! ¡Don, Don! Son los golpes de los vergasos. A ver. Los golpes de Garp suenan más fuerte que los de Aokiji. Ah, ok, güey. El Don es un vergaso macizo. Y el Gon es como un putazo bofo. Poco a poco fueron escuchándose de la misma forma. Don pasó de Gon a Dosu a Don. Igual que Garp. Está avanzando muy rápido esto. Ya está grande. Aquí es cuando era parte de la mañana todavía. Ah, ok. Esto ya es el presente. Más o menos. Ahora mi nieto me ha dicho que quiere convertirse en un pirata. No se lo permitiré. ¿A mí qué me cuentas? Dice Kusan. ¡Oy, Kusan! Vamos a comer galletas. Lo siento. Justo ahora estoy muy ocupado. Soy un almirante. ¡Cierra la boca y trae el té! Risa de Garp. Ok, estos... Estos símbolos de acá son la risa de Garp, básicamente. ¡Qué guapo, güey! Y súper presente. Puto micro flashback. Micro flashback en tres etapas. En la transición esta es otra. Y aquí ya es más en presente. Tres. ¡Va! ¡Presente! Parece que formaste un enemigo de mucho cuidado, refiriéndose a él mismo. Voy a echarte de mi escuela. Menudo discípulo más tonto. Esto es una defensa por el título de Japón, ¿eh? De Hajime no Hippo. ¡Qué guapo, güey! ¿Cómo cruzaron vergasos con Haki? Y se ven, pues, aparentemente rayitos del color del conquistador. ¡Qué guapo, güey! Están peleando a puño limpio. Puños que recuerden hundían a corazados sin usar Haki. ¡Oh! ¡Guaya! Gran choque. O sea, este vergaso es esta explosión. ¡Pfff! ¡Ay, no, Garb! Se nos va a ir a la verga. Sale volando uno. ¡Sale volando el otro! ¡Vicerminante, Garb! Grita Kobe. ¡Niaja, jaja! ¿Quién está riendo? La puta isla, la calaca. La única esperanza que tenían para huir se ha esfumado, malditos. Grita la puta calacota. Se encuentran en Hashinossu. Tengan eso en mente. Donde miles de piratas salen de todos portes. ¿En serio piensan que podrán zarpar desde la costa sin problemas? Están subestimando las habilidades de la Shima Shima no Mi. ¡Nia! O sea, la fruta de él. La fruta de la isla. ¿Página doble? ¿Barquito a la orilla? ¡Hibari! ¿Dónde está? ¡Kubi Senpai! Obviamente preocupándose por su juzgando. Siento mucho haber sido solo un estorbo. Está temblando porque recordemos que estaba congelado, pobrecita. Ellos regresarán pronto. Me alegra que estés a salvo. ¿Qué es eso? Normalmente cuando la gente lee los periódicos es siempre Kurohige hizo esto. Kurohige hizo aquello. Estoy harto de que nuestros nombres no aparezcan. También merecemos ser reconocidos, dice el puto. Así que los encabezados hablarán mañana de todo lo que ha sucedido aquí. Se puso serio, ¿eh? Pusieron serio los vergasos, güey. Los periódicos dirán el famoso vicealmirante Garp junto a una pequeña tropa de élite quienes intentaban rescatar al llamado héroe de la marina el Capitán Kobe. Y se ve la pendeja isla, güey. Orcalán, muchísimas gracias. ¿Por los seis meses, vato? Muchísimas gracias, güey. Se ve la puta isla. ¿Cómo le salen... ¿Piernas? ¿Una, dos? ¿Un brazo por aquí? ¿Otro brazo por acá? Comprobamos que es como la pendeja fruta de... de pica, pero más estúpida. Fueron exterminados en la isla de los piratas sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Debido al inmenso poder del Capitán del cuarto barco de los piratas Kurohige, Ábalo Pizarro. ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¿Qué? ¿Es una puta mano? Ahí está Garp hecho mierda en el suelo. Hay muchas personas aquí, incluso gente que no son marines. Kobe. Dice Garp. No pierdas la calma. La justicia prevalecerá. Esta parece que es la mano que va hacia el barco. O sea, va hacia allá. Y aquí viene llegando el barco. Muy bien ahí, Martín Punk. ¡Shushan! Muchas gracias, vato, por esa sub. ¡Muchas gracias! Yo pedí esto, güey. Pedí drama. Les dije que se veía todo bastante bien calculado. No estaban batallando. Todo estaba saliendo muy limpio. Les dije en su momento que me olía muy mal esta mierda. Que en algún momento iban a tener que remontar porque ni siquiera habían salido los putos comandantes estos de Kurohige, güey. Están remontando, güey. Están contra las cuerdas. Ya se bajó a Garp al Chirio de la lluvia. No sé si se puede levantar. Imagino que se puede levantar. Debe estar bien mamado. Y hay capítulo. Obviamente hay capítulo la próxima semana. La mufe. ¡No, güey! ¡Vale, verga! Se nos va, güey. No puedo creer. A ver. Lo dije como un puto deseo porque yo quería ver puto drama, güey. No quería que salieran tan fácil de la isla. Pero no sé si estoy listo. No estoy listo. Tiene que caer Sengoku. ¿Te imaginas? Sengoku sabe que fue para allá. Sengoku y Tsuru saben. Qué lindo volver estos días, ¿eh? Muchas gracias, raza. No, no. Por mi culpa, Lunatic. Se ven la mierdísima, güey. No hay mucho que analizar, creo yo. Repaso rápido. Resumen express. De vergazo. De primera lectura. Se nos revela cómo entrenaban Garp y Aokiji tirando vergazos a barcos acorazados, que son los barcos más resistentes de la marina. Son putos acorazados. Y le sumían todo el puto, la coraza a vergazos. Sin haki. Volvemos al presente. Se ven los vergazos de Hashinosu, que aparentemente ya pasó algo de tiempo. La última vez que vimos estos vergazos, pues recién llegaba Sword y recién ejecutó su primer plan, que era separar al Capitán Kobe y a los prisioneros de los piratas, ¿no? Hay vergazos. Vergazos, vergazos, vergazos. Explosión, explosión. Garp sádico agarrando como escudo a otros piratas y aventándoselos a otros piratas para funcionar como proyectiles en llamas. Garp super chat. Todos están listos. Aparece otra vez Kuzan. El puto Prince Goose le pregunta oportuno a Garp que si él también lo puede considerar como el futuro de la marina. Hay momentos, ¿eh? Prince, no te pases de verga, güey. Tampoco. Todos aparecen a estar en la mierda. Bajamos. Sale alguien moviéndose muy rápido y aparentemente invisible contra un tal Capital Kobe. Y Garp se mete. Era Chiru de la Lluvia invisible, atravesando por completo. Aparentemente, desde el riñón, más o menos, abajo del ombligo a la izquierda, le atravesó algo importante ahí, ¿eh? Hay daño interno bastante fuerte. Con un ataque con Haki. Garp le duele mucho. Garp agarra a Chiru de la Lluvia y lo sume a vergazos. ¿Se preocupan los de Sword por Garp? Garp aprovechan los piratas randoms que Garp está débil para ir por él. Se descubre que las coronas, tres coronas, equivale cada uno mil millones de berries. Vale lo mismo que un almirante de la marina. Mi pregunta es, ¿de dónde verga saca este dinero Cross Guild? No entiendo. Más bien, no creo que hayan atrapado a algún almirante. Entonces, yo creo que lo pusieron por farol. Pensando, vaya y de que, ¡ah, sí! Pone tres mil millones. No creo que vayan a atrapar a alguno. Aparece Kusan. Glove Ice. Está a punto de golpearlo con el poder del Haki. Esto es importante porque inmediatamente de esto, más bien con el poder de su fruta, güey. Y con Haki. Eso se ve y es importante porque después de esto vamos a un mini flashback en donde vemos a Garp solito, joven, tirando vergazos a un acorazado. Como entrena. Llega Kusan joven porque quiere entrenar con él. Tiene efecto con el paso del tiempo. Muestra su frustración. Descarga su frustración con Kusan porque Dragon se hizo revolucionario y luego su nieto dijo que se iba a hacer pirata. Dijo que no lo iba a permitir pero pues bueno, F. Conocemos la historia. Presente y vemos el choque de vergazos con Haki y poder de fruta. Sumado a lo que vimos que el flashback básicamente mini flashback fue para ilustrarnos el poder de dichos puños de los dos que ocasionan una gran explosión mandando volar a ambos. Se ponen en guardia a los de SWORD. Se ve el barco de Garp. Se ve la waifu de Kobe preocupada y temblorosa. Y sale el lávalo pizarro fanfarroneando que es una verga y está harto y celoso de su capitán porque es el que sale en la portada y él no. Y se muestra el verdadero poder de su fruta que es la fruta de la puta isla y es una puta isla con extremidades. Kobe tiene miedo pero Garp dice tranquilo bandido no pasa nada la justicia prevalecerá. Fin. Hay capítulo la próxima semana. Está muy guapo ¿por qué? Porque vemos a Garp en la interacción como entrenaba pero realmente no avanza gran cosa. Es una actualización de la situación de Hechinoso. Situación que quería ver personalmente tenía muchas ganas de ver. Se confirma algo que estaba pidiendo pero aparentemente no estaba pidiendo porque me acabo de arrepentir. A Garp le está cargando la verga. Estuvo guapo. Lo sentí cortito porque no salimos del mismo tema pero está bien. ¿Te imaginas que este capítulo hubiera sido el de hace un mes? Pronóstico. No, güey. El cliffhanger del Prejiatus estuvo clavadito. Clavadito. Y obviamente los capítulos anteriores considero yo que estuvieron muchísimo mejor que este ¿no? No haciendo menos este sino que objetivamente rompen más internet en ese sentido. Y esto ya como predicción me da a entender que seguiremos viendo en diferentes antes de regresar por completo a EGET vamos a ver cómo se están resolviendo las cosas o cómo avanzan las cosas en diferentes puntos. Es decir dudo que veamos qué pasa inmediatamente después de esto. Puedo creer que vayamos con los revolucionarios a ver qué está pasando ahora por allá con pinche ¿cómo se llama? Mary Joyce para ver cómo se están muriendo de hambre estos vatos a ver qué está pasando con Beppo Law a ver qué está pasando con Chanks porque creemos que Chanks le hizo un puto fatality a Kid irrecuperable que sigue y tal vez una vez exploremos los frentes abiertos que exploramos antes del flashback que acabamos de vivir de Mary Joyce del level y etcétera volvamos a ver qué siguió con eso antes de volver ya al suceso de EGET si no es que ya pasó el puto suceso de EGET y veamos las consecuencias o cómo se están yendo de ahí cosa que no me gustaría sinceramente pero lo veo viable también espero no mofarla otra vez no veo quién pueda salvar a Garp personas mamadísimas que pues también podrían estar en las últimas pero que sabemos qué está pasando en Hashinoso son Sengoku y Tsuru estaría guapo verlos encamin bueno más que encaminándose llegar gracias a que pues les dijeron la nieta de Tsuru no más bien la nieta de Tsuru está aquí o Tsuru tiene motivaciones para venir porque su nieta sabe que está por aquí en Hashinoso entonces veo factible güey que lleguen refuerzos que llegue un pinche el Buda dorado a sacarse la verga dorada y parar algo se puede a ver estoy pensando en personas que sepan qué está pasando aquí que podrían llegar a hacer algo diferenciador y no se me ocurre nadie más ahora mismo puede ser y estaría guapo güey así como estamos viendo ahora en acción en plena acción a Garp ver también a estos dos que son Tsuru y Sengoku junto con Garp eran como que los estandartes de la anterior generación de la marina en la época de Roger Smoker Smoker Tachigi si sabían pero ¿crees que Smoker pueda ser más que Sengoku? que igual nos sorprende y se puso de intensito entrenando pero bueno no se preocupen Smoker no salvará ¿te imaginas? llega del cielo Urog ¿te imaginas que Urog y su tripulación aprovechen el desastre para tratar de hacer cosas de piratas como romperle a su madre a otra tripulación pirata? el tema Battle Royale y esas mamadas pues estaría también cobrando sentido Smoker con su fruta despertada Daniel me gustó mucho güey ¿por qué? una fruta despertada es pasar su propiedad a las otras cosas ¿no güey? ¿o cómo vergas es? en el hipotético caso de que aplique así podría detener la fruta atención si Smoker llega y tiene de pronto su fruta despertada porque se puso de intenso a entrenar después de su acontecimiento de Pun Hazard donde fue brutalmente humillado podría salvarlos ¿cómo? la puta mano de la isla hace el despertar con la puta mano se hace humo y no aplasta nada es una manera en la que no suena tan ridículo que llegue Smoker a salvarlos a todos en vez de dos puros sale con diez la recompensa de Chunks no recuerdo exactamente pero es más de cuatro mil millones y no tiene por qué compararse no necesariamente la recompensa que pone Cross Guild no tiene que estar perfectamente relacionada con los mismos parámetros que utiliza el gobierno mundial y la marina para poner recompensa a los piratas espero verme explicado entonces no no creo que sea buena idea tomar esas recompensas como referencia o punto de medición para algo ¿qué hay? ¿qué hay güey en Twitter? trending topic One Piece 1087 Bolivia Puerto Vallarta y Garp ya con eso te enteras que el regreso del Giatus va a ser con Garp qué guapos güey que se parece demasiado Garp joven te trajo recuerdo de Barba Blanca Agus que chinga su madre Kobe Hellraiser le van a tener más odio y rencor a Kobe es la misma expresión gente va a suceder otra vez y me ponen al puto Ace en la portada y ponen un gesto similar a Lace muriéndose güey atravesado igualmente un SBS le preguntaron cómo se veían ciertos personajes con ciertas edades este es un Luffy con 40 años creo que era 40 años fanservice del rico ¿no? manga anime live action todos nosotros ese le pinche hub güey qué buenos coloreados se avienta buen Martin Punk AK qué guapo está qué guapo qué guapo esto fue clave para debilitar a Barba Blanca que aguantó después de esto apretó fuerte literal pero cuidado yo sobreviví al hiatus de One Piece un médico hijo de su puta madre mataron mataron un inocente todavía no todavía no aún no estaría cool que llegue Kong güey cierto ya se me olvidó puto Kong y tengo ganas de verlo en la acción Sengoku Turo Smoker Gina y Drake ex-Drake debe estar vivo así es tiene sentido como para que veas como tu papi Garp le vale verga ese tamaño y es capaz de agarrar tranquilamente un titán colosal y mandarlo a chingar a su madre hasta el pre-time skip perdón por la incidencia pero si Garp muere te voy a culpar a ti Lunatic me lo merezco sí justo estábamos recordando qué estaba pasando y puntué en que ojo cuidado con que Moria escapó gracias a que Perona liberó a Kobi con la condición de liberar a Moria así es es un dato a tener en cuenta si lo man ya gracias por tener comentado en el chat bienvenido aportando factos no puede morir el over la marina ah no Moria llega a salvarlos a todos posiblemente esté preparando algún ejército de zombies o alguna madre así güey voy a poner el yojojojo para despedir espera otra vez al principio bueno una cama de youtube si te gustó esta reacción y ya hasta este punto del video te agradecería un like tu suscripción al canal y tu comentario aquí en la caja de comentarios si no tiene nada que decir pues ponme un como lo que me ocasionó en este capítulo esperen el resumen con muchísimas ganas tengo ganas estoy muy malilla de hacer el puto guión hacer el resumen y editarlo así que volvemos a los capítulos casi capítulos semanales del manga de One Piece que bueno que resistieron gente felicidades a todos ustedes siéntanse orgullosos sobrevivimos al hiatus fue duro pero valió cada maldito segundo muchísimas gracias raza les recuerdo que esto fue completamente en directo en twitch el marco loop enlace te lo dejo en la descripción y justo terminando nos vamos a ir a kick.com diagonal el marco loop enlace también en la descripción en donde únicamente veo anime la raza que tiene rato siguiéndome sabe que aquí no veo anime vénganse al stream más cachondo de entre los nakamas muchas gracias el marco muchísimas gracias allá vemos anime aquí yo no veo anime desde que empezó este año básicamente pero encontré una casita verde para hacerlo vamos a ir a ver el anime de los zombies a ver si siento que está muy paso de verga gente muchas gracias por la espera por el apoyo por compartir por todo muchas gracias hasta la próxima deja de grabar listo estoy feliz ¿eh? hola nakamas bienvenidos a una nueva reacción al manga de one piece en esta ocasión el capítulo 1087 1067